hola chicos vamos a hacer una receta súper rápida que vamos a necesitar para hacer después la receta de unos pastelitos que vamos a hacer con ricotta vamos a hacer ricotta es súper sencillo vamos a preparar no mucha cantidad vamos a preparar medio litro de leche que nos dará sobre 70 80 gramos de ricotta y vais a ver que son solamente tres ingredientes y proceso total diez minutos y en diez minutos podéis tener vuestra ricotta hacemos la ricotta y luego veremos la otra receta vamos a ello y os enseño los ingredientes vale muy bien chicos pues aquí tenemos los tres ingredientes que vamos a necesitar para nuestra ricotta casera vais a ver que son sólo es que simple y sobre todo vais a ver lo rápido que es por un lado tenemos yo voy a hacer medio litro de leche con esto voy a tener unos yo creo que unos 50 gramos de ricotta que es para la receta que quiero utilizar pero podéis hacer sobre un litro yo haría sobre un litro de leche si es para utilizar en otras recetas luego también tenemos un limón o una lima yo en este caso voy a utilizar una lima que la veo más aromática y un poquitín de sal esos son los tres ingredientes que vamos a vamos a ello empezamos poniendo la leche en un cazo a fuego le añadimos el zumo del limón le añadimos la sal y lo llevamos a ebullición cuando rompe a hervir veréis observaréis cómo empieza a separarse el suero de lo que es la proteína una vez que se ha separado que hace lo que es el cuajo ya estará listo esto nos va a llevar el tiempo que tarde a hervir y una vez que rompe a hervir unos par de minutos no más lo apartamos del fuego y necesitamos un colador de malla o si no podéis utilizar un trapo limpio en el cual vamos a echar todo el contenido yo en este caso lo pone un cacharrito para que evacue bien el agua lo dejo reposar uno mientras enfría unos 15 20 minutos a los 15 20 minutos simplemente ayudo que escurro un poquitín apretándole y una vez que ha escurrido un poquitín lo paso ya un cacharro y manualmente deshacéis el queso para que quede como a gránulos y ya tenéis hecho vuestro queso ricotta está bueno es rápido es no sé espectacular chicos espectacular